Yo voté a Macri para salir de la violencia del kirchnerismo. Y resulta que Durán Barbi y Marcos Peña descubren que el miedo a Cristina es el principal sostén del gobierno. Entonces el gobierno fracasó en la inflación, 4,7, 3 años hace rato, en la deuda, no estaba, la hicieron. Y lo que más fracasa, porque ese es el problema profundo, es en no sacarnos del miedo. Los kirchneristas tienen miedo a que gane Macri, los macristas tienen miedo a que gane Cristina. Cristina y Macri tienen 30 a favor y 60 en contra, los dos. Un país donde el miedo destruyó la esperanza, ¿qué número vamos a hacer? Creo que nunca estuvo ni en la agenda pensar alguna vez en un proyecto clarísimo, donde la gobernadora está haciendo una extraordinaria gestión en la provincia de Buenos Aires, donde todo el equipo de gobierno está cada cual en su lugar, y además si hay algo, y destaquemos de nuevo al presidente Macri, el coraje del presidente Macri, que a veces tenemos que tomar medidas como estos días, medidas antiinflacionarias, que seguramente aquí después se expresará, el coraje de decir, señores, seguimos mirando para adelante, seguimos mirando para adelante, seguimos mirando para adelante, me parece que es, a ver, a mí me preocupa, pero más allá de las cuestiones personales, el presidente está entregando con toda pasión su vida para cambiar la Argentina. Llevan tres años sin hacerlo, va a haber elecciones y lo hacen, tiene un olor a populismo que mata. Digo, en serio, ¿por qué no lo hicieron antes? Porque no había elecciones. ¿Qué puedo pensar yo? Que cuando se van las elecciones lo tiran de nuevo al diablo. Hay una parte que se cree, hay una parte en general que, absolviendo al pasado, construimos la unidad nacional. Nosotros creemos que una república moderna, no, no, le estoy diciendo a vos, hay una parte fuerte que cree eso. La señora Cristina Fernández retiene, no por monedito nuestro, porque nosotros le decimos un 22, 23, 24, 25% de los votos, y lo retiene de verdad. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y lo retiene, cuando vos le mostras los cuadernos, te dicen, no, no debe ser, cuando le mostras a Julio López con los bolsos, no, ¿sabe qué pasa? No, debe ser marroquinería francesa que compró. Si hubieran gobernado bien y con acierto, tenían la virtud de terminar con el pasado. Ahora, si vos sos peor que el pasado, ¿qué querés? Que se olviden. No había un manual para salir de un populismo cleptocrático como el que vivimos. Tenemos la enorme confianza que estamos poniendo, sentando bases para el futuro, insisto, con variables macroeconómicas claras. Por primera vez tenemos arreglado lo comercial, arreglado lo fiscal nacional y arreglado lo fiscal de la provincia. Viste que es algo que nadie pone en el cóctel las tres cosas a la vez. Y por supuesto estamos tremendamente agradecidos a los argentinos que todo el día se rompen el lomo. Todos los días se rompen el lomo. Que perdieron capacidad de consumo, pero que siguen bancando el cambio.